La brisa de la mañana Murmura el manso arroyuelo y va copiando su sombra El verdor de nuestra fronda y el azul de nuestro cielo Olelolay, olelolay, el azul de nuestro cielo Olelolay, olelolay, el azul de nuestro cielo En el cubano bohío la vida también despierta Cuando el gallo siempre alerta, lanza al aire su cantillo En la cocina de guano y de tronco de palmera Hierve ya en la cafetera el rico y sabroso grano Olelolay, olelolay, el rico y sabroso grano Olelolay, olelolay, el rico y sabroso grano Anda, camina, guajita Cuando el gallo siempre alerta, lanza al aire su cantillo En la cocina de una pareja guajira Sale cogida del brazo, en la fiesta en su regazo Ella lo besa y suspira en su caballo galán Parte el guajiro ligero y se pierde en el potrero Cantando un punto cubano Olelolay, olelolay, cantando un punto cubano Olelolay, 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 cantando un punto cubano Suave, suave, camina guajira Lajuolay, olelolay, olelolet a sanidad Olelolay, olelolay, crisperta y manipula El buenyserrot